Bienvenido a la Seiba Mario No voy a dar entrevista ahorita, entiéndanme, verdad ¿Qué Mario? Tenemos a muchos medios acá Estamos desde las 10 esperándolos y no es posible que nos deje así No importa, puede irse Puede irse, si quiere puede ir O la suya o la mía No, le estoy preguntando, le estoy diciendo que me doy una entrevista Y porque estamos desde las 10 acá ¿Qué cuesta decir Mario? ¿Qué cuesta decir? Buenos días, fíjense que esto y lo otro Porque ya se lo había dicho Si ya se lo había dicho, ¿por qué me pone cámara? ¿Por qué me pone cámara si le había dicho que no iba a dar entrevistas? Esperando Mario ¿Por qué me pone cámara? Le pregunto, ¿por qué me pone cámaras? Si ya se lo había dicho que iba a dar una entrevista para todos ¿Por qué me pone cámaras? Mario, lo que pasa es que nosotros estamos desde las 10 Tenemos programa a las 12 y más por eso Yo por respeto a los otros Voy a una conferencia de prensa Ya se fueron Mario, ya se fueron Entonces que los diputados después informen de lo que vamos a hacer acá Yo me pregunto, si le dije que iba a una conferencia de prensa ¿Por qué me pone cámaras? Entonces, ¿quién es la prepotencia suya? Tenemos que ir Mario Bueno, pues que le vaya muy bien Gracias Mario